Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien En el vídeo de hoy vamos a hablar de roqueladoras Pero no de cualquier tipo de roqueladoras, sino de roqueladoras de bordes de encaje Si, si, ya sabéis que esta es mi roqueladora preferida, la del encaje Y ahora voy a analizar en este breve vídeo, que espero que sea breve, espero, no sé Las diferencias entre unas y otras, las que amo y las que odio, así de claro Así que si os gusta este vídeo, os invito a que os quedéis, que empezamos La número 1 en este top 10 y que me encanta es la roqueladora de Marta Stewart La pobre está ya en las últimas, es la segunda que tengo La primera se me rompió y esta ya está a punto de cascarla Porque como veis, no, lo veis aquí Se me está rompiendo por aquí y ya se atasca y hace un ruido un poco feo Vamos, que están las últimas, pero la quiero mucho y no quiero que se me rompa El problema, como bien sabéis muchas, es que Marta Stewart ha dejado de fabricar sus productos Y esta ya no está en el mercado Así que la estoy cuidando mucho Entonces, ¿qué pasa? Pues que había que empezar a buscar alternativas Y la primera alternativa que llegó a mis manos fue esta versión de Baezen Creative Que bueno, que el diseño es muy parecido Y si lo comparamos, pues el diseño es exactamente igual, pero un poquito más grande Perfora bien Aunque admito que a mí muchos papeles se me empieza a atascar No sé si es que a mí me ha salido un poco mala O es que yo las uso tanto que... Pero vamos, en menos de un año se me ha empezado a atascar Vamos a comparar luego los distintos tipos de troquelados Como se me empezaba a atascar y el dibujo era muy grande Pues dije, voy a comprarme otra Y me compré esta chiquitina de Oh Naive Que hace este dibujo No es igual, pero bueno, es parecido y me parece muy fino Y muy... igual lo veis aquí Y muy elegante, me parece Troquela bien, pero o yo soy demasiado inútil O esta troqueladora no es nada fácil de usar Porque hacerla a continuación Me ha costado bastante más que con estas dos Entonces tengo una relación de amor y odio Me gusta mucho el dibujo, pero no me resulta fácil seguirlo Y he tenido que tirar bastantes papeles Porque en el momento que troquelas y se te queda un espacio sin troquelar Y lo vas a continuar A mí ya no me coinciden los agujeros y queda horroroso Os lo voy a demostrar luego Y ya por último, harta Dije, pues me voy a comprar la última que ha salido Que es la de We Are Memory Keepers Que me gusta el diseño Porque es igual que las de Catools Creo que Catools ya ha dejado Si no me equivoco, que igual me equivoco Pero creo que Catools ha dejado de fabricar troqueladoras Y ha comprado el modelo We Are Creo Entonces yo tengo alguna de Catools Y para mí son las mejores troqueladoras del mercado Para mí, eh Son de metal Se nota, se nota, se pliega Se nota la calidad que no notas en otras Y entonces pues como el dibujo me pareció que era muy similar Pues me lo compré Esta troquela muy bien de momento Ya os digo que la tengo desde hace muy poco Y apenas la he usado No tengo quejas en cuanto al troquelado Lo único que el dibujo no es exactamente igual Este tiene la forma de la onda un poco más cerrada Que la original de Marta Pero ahora mismo os los troquelo en unos papelitos Y lo vemos Mi amada Marta La primera ¿Veis? Se me atasca Y toca hacer una fuerza descomunal Y antes de que se me termine de romper Pues yo me la estoy reservando ¿Veis? Se sigue además Estupendamente bien el dibujo Mirad, es que queda tan fina Tan bonita Mirad, es que queda Súper fina Pues bien, esta Es la de Marta La siguiente que me compré La de Baesen Vamos a usarla ¿Veis? El troquelado Es comparando la cola de Marta Es igual la forma Pero Mirad Muchísimo más grande Estoy viendo que combinando así Puede quedar algo muy bonito Se me está ocurriendo ahora ¿Veis? Es bastante Grande Para ciertos trabajos Da igual Pero para otros Pues quizás Oye Yo prefiero Más pequeño esto Pero bueno Si no tenéis otra opción Esta está bien Voy a poner Cuál es cuál La de Baesen Esparo ¿Verdad? Esparo Y Esparo Arrere Esparo Y Esparo Sparo Y Y Y La siguiente es la de una Eve Que en el momento queda un troquelado súper bonito, veis Súper fino Hombre comparado con la de Marta mirad la diferencia Veis este troquelado también queda súper fino, súper elegante Pero en el momento que os liáis como me acaba de pasar a mí Y os queda este hueco así En otras troqueladoras lo vuelves a poner y no hay ningún problema Pero a mí con esta mirad lo que me pasa Si yo ahora digo bueno lo voy a colocar así La ajusto La ajusto Tachán Tachán Para mí esto es un papel tirado Yo esto en mis trabajos no lo quiero Porque mirad, mirad que horrible La zona de puntos Y esta parte de aquí Destrozada Y os digo que a mí esto me pasa bastante a menudo Y me da muchísima rabia Por favor dejadme en comentarios Si a vosotras os funciona bien O qué truquitos tenéis con ella Porque yo en el momento que me despisto Como me acaba de pasar Me cargo el papel Voy a ver si consigo hacerlo bien a la primera ¿Veis? Es que ni queriéndolo hacer bien me sale Mirad Otra vez O es que la mía está defectuosa No sé Pero Pero vamos Que de momento La odio La odio Así que por último Me compré esta Y os voy a enseñar como troquela Vamos Aquí sigo el dibujo sin ningún problema Es esta Y si la comparamos con nuestra querida Marta Es que el dibujo queda bastante fino No es muy grande Pero ya veis que Que la de Marta Es mucho más abierto El arco que nos hace Conclusiones La de Marta Que era perfecta La de Baesen Es Tiene el mismo dibujo que la de Marta Pero muchísimo más grande Si queréis un dibujo más fino Yo me iría a la de Weard Que la onda es bastante fina Y troquela muy bien también Así que creo que mi opción sería la de Weard Luego la de Baesen Y esta Esta no la quiero La de Onae Me resulta muy complicada de utilizar Así que mi top 10 Si queréis sustituir la de Marta Yo os recomiendo Según mi opinión Ya os digo Esto es mi opinión personal Basada en mi experiencia Me quedo con la de Weard Y después En tal caso La de Baesen Y nada Que no me enrollo más Que ya vamos un buen rato de vídeo Así que nada Espero vuestros comentarios Y que me comentéis Por vuestras experiencias Con las troqueladoras Que Se han inspirado En el diseño De la de Marta Este igual Y nada más Que nos vemos muy pronto Con un nuevo vídeo Besucos cucos Para todas Y todos Hasta luego ¡Gracias!